Tú eres la tristeza de mis ojos, que llora en silencio por Dios. Así despidieron en la tarde de este domingo en el municipio de Jamundía a Juliana Giraldo, la mujer que fue asesinada por un miembro del Ejército Nacional en la vía de Miranda, al norte del departamento del Cauca. Su madre recordó a la víctima como una persona sonriente y alegre que le gustaba ayudar a los demás. Gloria Díaz asegura que no hay rencor en su corazón. Ella siempre fue muy feliz, que ella siempre hizo lo que quiso. Ella hizo lo que ella quería hacer, que era ser peluquera. Y fue feliz su entorno, fue feliz. Que no respetamos con odio ni con rencor. Que aprendamos a vivir como hermanos y como humanos. Por otra parte, familiares, amigos y allegados acompañaron el cuerpo de Juliana en una gran caravana por las vías principales de esta localidad. Por la solidaridad que han tenido con nosotros ante la muerte de Juliana. Yo les agradezco mucho porque la muerte de Juliana no puede quedar en la impunidad. Finalmente sus exequias se dieron en el cementerio central del municipio de Jamundí, mientras espera los resultados que arrojen las investigaciones de las autoridades competentes de este asesinato que ha conmocionado al país. Gracias por ver el video.